Destacado de la semana. El vicegobernador Marcos Kopman encabezó el cierre del Programa Integral de Capacitación y Acompañamiento a Clubes Deportivos, que la legislatura llevó adelante durante la actual gestión a partir de un trabajo en conjunto con Pan American Energy. Más de 34 clubes de la provincia de Neuquén, representando a 15 localidades, más de 160 dirigentes con un alcance de 12.000 chicos y chicas de la provincia de Neuquén que practican deportes. Es fundamental el desarrollo de los clubes en la provincia de Neuquén. Los clubes también generan un espacio donde muchas veces no llega el Estado. Llega y llegan a distintos lugares en los barrios, a distintos lugares en las ciudades, que permite que más chicos y chicas se acerquen a la práctica deportiva. Los clubes son una célula clave de nuestra cultura y de nuestra vida sana y de nuestra identidad. Para mí son sagrados los clubes. Legislatura de Neuquén. Legislatura activa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!